¡Hey Travis! ¿Qué pasó? Espera más ahí voy. ¡Hermano! ¿Dónde tú vas como loco bailando así? Ya, pues hay hermano pues en la casa de mi novia. ¿Qué novia? No sé, tú ni siquiera tienes novia. Es una luna. Para mí, ¡luñita! ¡Lunita! ¡Debe ser bonita! ¡Claro que sí! A ver. ¡Ejo! No te crees. Ella es tu novia. Tío, ella es preciosa. ¡Hermano! ¡Esa mujer no es para ti! ¿De quién es si no es para mí? ¡Muy fea! ¡Es bonita! ¡Muy fea! Mira, mira Travis. Usted es un hombre muy hermoso y va a estar con ella. ¡Muy fea! Mira la boca de ella. Mira tu maquillaje. ¡Usted no tiene gusto! ¡Usted no tiene gusto! ¡Usted es mi amigo! ¡Usted no tiene ninguno! ¡Muy fea! ¡Muy fea! ¡Usted estoy hablando la verdad! ¡Wey! 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 ¡Es demasiado loco! ¿Y por qué tanto el hago un video nada mas? ¡Ya boos! ¡Tú lo tomaste muy serio! ¡Wey! ¡Wey! ¡Tú no lo tomaste muy serio! ¡ nowo! ¡Porta ya bo! un video como de comedia, dame una idea, ya tengo una idea, yo te dejo caminando, bailando así de comedia para que me da risa a la gente y yo voy a venir caminando lo mismo y tu me llegas me va a enseñar a tu novia y de ahí tu me va a pegar, y hacemos como una serie, ya bueno, lo hacemos, ya, busca la cámara, ya, 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 corta ya, que me, me, me dije que tengo que pegar, no, pero no, no tanto loco, te dije que ya vamos a hacer un video, así, no, así no, ya, ya, ya vamos a clavar, no, me dijiste que tengo que pegar, no, están, están, están viendo el video, mira suscríbete si usted está viendo, no, 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 estamos desembocados, un poco más atrás, jajaja.